Y aunque la bancada del gobierno pudo elegir al presidente de la Cámara en las comisiones, no todos sus pactos se cumplieron. La Comisión Quinta, en la que se discuten en primera instancia sus proyectos, quedó en manos de un opositor por cuenta de una jugadita. Muy decepcionante la actitud del Partido Liberal y el Partido Conservador, que sin ser partidos de oposición, han roto consecutivamente los acuerdos en la Comisión Quinta. Al inicio del actual periodo en el Congreso, en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, que atenderá en esta legislatura la reforma agraria y el nuevo Código Minero, se estableció que en el tercer año la presidencia le correspondía al Pacto Histórico. De verdad que esto no puede pasar. Pero dichos acuerdos no fueron respetados. Propongo al doctor José Octavio Cardona León como candidato para la presidencia de la Comisión Quinta. Cardona del Partido Liberal. Sí, juro. Fue elegido presidente con 13 votos de los 19 posibles, en detrimento de Erick Velasco, de la bancada de gobierno. Ojalá esta no sea una estrategia orquestada para atorpedear la agenda. Estamos hablando de proyectos estratégicos como la reforma al Código Minero, como la reforma al Sistema Nacional Ambiental, y también de proyectos importantes que tienen relación con la reforma agraria. Cardona expresó que la presidencia para el Pacto Histórico no era en el tercer año, sino en el segundo, y que además el gobierno no hizo el esfuerzo para respaldar a Velasco. Que él hizo un reclamo justo a su partido, porque siento que él considera que el partido lo dejó abandonado a su suerte, y que el gobierno no hizo más esfuerzo para defender su presidencia. Pura física paja de quien incumple la palabra. La Comisión Quinta en el segundo año le correspondía al Pacto Histórico. Y nuevamente nos hacen la misma en el tercer año, cuando habíamos llegado a un acuerdo que nos iban a compensar. Y las jugadas también se presentaron con la vicepresidencia de la Comisión, que era para la Alianza Verde. Con la vicepresidencia, que nos correspondía a nosotros, y aún así decidieron postular a Sandra Ramírez de Cambio Radical, y romper los acuerdos y romper la palabra. Dicen en la Comisión Quinta... Sí, juro. ...que la representante Sandra Ramírez tuvo una campaña de 10 minutos. Vamos a ayudar a que las reformas que este gobierno quiere, en pro del beneficio de los colombianos, salgan adelante. No vamos a hacer un palo en la rueda. A la nueva mesa directiva, la oposición le dio su total apoyo. Me siento muy bien representado por esta mesa directiva. Cuente aquí con este partido, que va a trabajar muy de la mano con ustedes. Ahora la expectativa es conocer cuál será el trámite que tenga la reforma agraria en esta comisión. Muchas gracias.